¡Suscríbete al canal! 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 Yo le compré, ¿no? Le compré, ¿no? Bueno, a ver, yo le hago una composición de lugar, ¿sí? Mansión Uriarte, Jardín Uriarte, Ligustrina, Jardín Roldán. Mansión Roldán. O sea, hay interconexión, ¿me comprende? O sea, no es necesario que usted salga a la vía pública. ¿Hasta ahí me sigue? Vamos con... Oui, un peu, un peu. Bueno, a ver, vamos a ver. Lo que yo digo es que tiene que existir una forma en la que usted entra a la casa sin ser vista. ¡Tú chillás, tú chillás! Oui, oui, oui. ¡Oui, oui, oui! ¿Qué es eso? Yo sé, yo sé très bien qué je dois faire, oui. ¿Qué vas a faire? ¿Qué vas a faire? Pega conmigo, Lucina, pega conmigo. Ayúdame a trepar la medianera. Au revoir. Ah, muy bien, diez. Tardo, tardo. Pero bueno, lo he entendido. Allá vamos. ¡Qué vieja perra es esta! Es más mala, es malísima, es más mala. Mirá, es la mejor más mala que yo conocí en mi vida, Gustavo. La mala es que la corta. Cecilia es una peste, está vieja, debe dormir enroscada. Ahora lo entiendo, al pobre Ugarte. Ahora lo entiendo. ¿Pero qué hace acá? ¿Qué hace acá, Agustina? No entiendo qué hace acá. Yo qué sé, ¿por qué preguntaba eso? Porque están peleados hace como 15 años con Emilio. Ese que tiene que ver, ¿no? ¿Viste cómo son nogarcas que se extraen? Cuando se extrañan un poco nomás, se reclonan, se le dan a comer. ¿Reconcilian? Eso. Encima madre e hijo se reclonan, se le dan más. No, ninguna posibilidad de reconciliación acá, ¿no? ¿Y vos qué crees entonces? ¿Cuál es el tema? Vámonos nuestros. Bueno. Laburo nuestro. Vos me tenías que dejar algo a mí. Yo te dejé unos informes, ¿dónde están? Acá. Estos informes, se los dejo acá, señor presidente. Muchas gracias. ¿Y sabés qué, señor presidente? Yo me voy a casa. Señora César. ¿Por qué? Porque me siento mal. ¿Por qué tenés? Estoy como mareada. ¿Querés que llame un médico? ¿Querés que llame algo? No, no, no. ¿Querés que traemos el botiquín? ¿Traemos el botiquín? No, no, el botiquín no. Yo me voy a ir a casa, me voy a tirar un ratito, voy a descansar. ¿Vos estás bien? Estoy bien, sí. Bueno, yo si vos estás bien, anda, yo no tengo problema. Anda, no, tranquila. Bueno, cualquier cosa que no entienda, señor presidente, me llama. No, me la llamo, sí. Listo. Chao. Chao. Adiós. Que se sienta mejor. Gracias. Chao. Chao. Adiós. Adiós. ¿Tusinía? ¿Tusinía? Viva, madame, viva, madame. Ayúdenme a tu padre. No, le digo, el conjunto es precioso. Pero digo, los zapatos, ¿por qué no se ponen zapatillas o unas hojotas? Para ir a campo otra vez, eso se nos va a dificultar. Se suficientemente, por favor, cállese y ayúdeme. Bueno, manos a la boca. Ay, no, no. En la puerta. No, ahí está. No, así no. Ahí va, ¿eh? No, no se va. No se va. Ahora, one, and the two. Yo soy muy buena. ¿Entiendes? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Se va. ¡Vamos! ¡Téfue, fúrta! Défait, me merda. Suerte. De merda. Ahí voy, ¿eh? Suerte. Vamos. ¡Arrête! ¡Arrête! Calme-toi, Tarzán. Calme-toi, ¿eh? Ay, madame, chichita, si usted le habla así al animal, no va a entender. ¡A la cucha, Tarzán! ¡A la cucha! Docinia. Ay, madame. Haga algo, por favor, docinia. Traiga a la nena ya mismo. Es la única que puede calmar a este perro. Ay, madame, chichita, usted enloqueció. Va a entregar a la niña, todo por cumplir su objetivo. Docinia, Violet no es una niña. Y además, en el fondo, es el padre de los hijos, ¿no? El amor es así, el amor es más fuerte, docinia. Sí, sí, el amor es más fuerte. Usted es capaz de hacer cualquier cosa, por amor. Ya me doy cuenta. Vaya, 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 docinia. ¿Qué pasa con este teléfono, loco? ¿Dónde está, Facundo, por Dios? ¿Qué hace resoplando? ¿Y qué hace todavía la nena en la cama? Ah, me voy a quedar mucho tiempo más acá, tía. ¿Cómo mucho tiempo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eh, porque, tía, yo soy una incomprendida, ¿sabés? Porque papá no entiende que yo estoy enamorada de Facundo, ¿entendés vos? Y la verdad, mi amor, que, discúlpame, pero es que es raro. ¿Por qué es raro? Si él no sale con la cheta esta de Cecilia, loco, ¿por qué es raro lo mío, eh? No, no, bueno, tranquilizate, mi amor. Tenés razón en eso. Lo que pasa es que yo no me cierra, no comprendo que tiene que ver el hecho de que tu padre no te comprenda con que te quedes todo el día en la cama. Ah, no, es muy sencillo eso, igual, tía, eh. Yo hoy acabo de empezar una huelga de hambre, ¿sabés? No, no, no. No te vas a hacer ninguna vuelta de hambre porque en real que no estoy de acuerdo. Que te quede claro, que te quede claro, hijita. Ay, chicos, la verdad, me parece que me desubiqué con esto del casting, ¿eh? Voy a tener que buscar por otro lado. Y si lo llamo a Mariano Martín, le digo que me haga la gamba ahora, que se ofreció tanto la otra vez. ¿Eh? ¿Qué es? Andá a venir ese desubicado a decirle que ya se terminó el casting, que llegó tarde. Es decir, se perdió la oportunidad de su vida. Bien, lectura. Disculpame, pero el casting se terminó, y sobre, ¿eh? Ah, disculpame, no, disculpame vos. ¿Sabés lo que pasa? Vengo de muy lejos, te lo pongo listo. Yo tengo 15 a gama hasta la estación, después tengo 30 de tren, y después 40 minutos en bondi, y se me fue el salario, loco, en los viáticos. Así que hacerme junto por un amiguito. ¿No me regalas un minuto de onda? ¿Eh? Exacto. Laisa, dice que viene de muy lejos el muchacho. Decile que... Decile que pase. Hola. ¡Oh, mamá! ¡Ay, mon amor! ¡Ay, mon amor! ¡Qué suerte que te encuentro! Chichita, ¿qué haces acá? ¿Cómo llegaste hasta acá? Bueno, no fue fácil, pero llegué. Eso es lo importante. ¿Cómo estás? Todo roto, me duele todo. Yo no entiendo qué haces acá. No sé qué haces acá. Mire, Emilio, no quiero que de mí dependa tu futuro. Te voy a ayudar. ¿Excuse me? ¿Qué me dijiste? Que te voy a ayudar. Mercedes, realmente tu hijo. No, no, padre. Es muy fuerte esto, mamá. ¿Cómo que tuvo un hijo? ¿Tuvo un hijo, entonces? Tuvo un hijo, como te lo estoy diciendo. Pero, yo te agradezco muchísimo, mamá. Pero, ¿cuándo tuvo ti como novia con Lozada? No, nada que ver con Lozada. Emilio, no. Con Lozada no tuvo nada. Esto es anterior. Anterior. Un verano, te digo. Estábamos Mercedes, Lita y yo, en la estancia del padre de Mercedes. Habíamos quedado solas porque ellos ya se habían vuelto a Europa. Y cuando volvimos a Buenos Aires, Mercedes descubrió que estaba embarazada. No te puedo creer, ¿y qué? ¿Ustedes lo sabían, entonces? Por supuesto que lo sabíamos. Habíamos hecho un pacto de silencio para no decírselo a nadie. Los padres, para evitar el bochorno, la metieron a un barco, la mandaron a Europa. ¿Y cuándo volvió de Europa? Bueno, más o menos al año, ella volvió de Europa. ¿Y volvió con el bebé? No, Emilio. Sin el bebé. Sin el bebé. A ella le dijeron que el bebé había nacido muerto. No, pero vos sabés que Lita y yo siempre sospechamos que ese chico estaba vivo. Ay, hola Mercedes, qué suerte que te encuentro. Cecilia, ¿qué pasa? ¿Hay problemas? Sí, muy graves. Tenés que venir para Buenos Aires urgente. Tomate el primer avión, por favor, Mercedes. ¿Pero qué pasa? Contame. Agustina está acá. ¿Cómo? Sí, Agustina Echeverría está acá. Está viviendo en lo de Emilio, Mercedes. ¿Pero cuándo llegó? Ayer. Yo creo que Emilio la llamó porque quiere saber toda la verdad. Pero qué barbaridad. Sí, tenés que parar esto, Mercedes. Por favor, te pido. Yo no puedo hacer nada más. ¿Y entonces? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo sirve eso? ¿Y Mercedes qué hizo? Bueno, no sé, porque nunca supimos dónde fue a parar ese bebé si es que estaba vivo, ¿entendés? Y que después se casó con... Ahí es donde aparece Lozada en Danza, los padres traen a Lozada. Fue toda una cosa preparada por la familia. Lozada, un tipo espléndido, ¿eh? Un millonario, polista, un físico espectacular, un hombre de empresas. Pero Mercedes a Lozada nunca lo quiso Emilio. Mercedes siempre quedó totalmente enamorada del padre de este bebé que te digo. ¿Y quién es ese hombre, mamá? ¿Quién es? Necesito saber quién es ese hombre. Escúchate, mamá. Necesito saber quién es quién.